¿Qué ocurre si cepillas tus dientes con sal marina y bicarbonato de sodio? Ya sea que le tengas recelo a los efectos dañinos de los químicos en las pastas dentales tradicionales, o que estés buscando hacerle un cariñito a tus dientes un par de veces a la semana, lavarte los dientes con bicarbonato de sodio y o sal marina es una muy buena opción para asegurarte unos dientes fuertes y unas encías saludables, ya que estos elementos ayudan a eliminar la placa dental a la vez que protegen a fondo del mal aliento. Sea que los uses por separado o juntos, el bicarbonato de sodio y la sal marina son un excelente y económico tratamiento natural para cuidar tus dientes. Empecemos explicando por qué la sal marina. Calcio, magnesio, silicio, fósforo, sodio, níquel, hierro. Estos son solo algunos de los elementos minerales que puedes encontrar en la sal marina. Estos nutrientes fortalecen las encías a la vez que protegen del sarro y eliminan el mal aliento, y hasta podrían ayudarte a blanquear los dientes con el tiempo. Además, la sal marina es alta en yodo, el cual le confiere propiedades antibacteriales y ayuda a neutralizar los ácidos de la boca. Puedes tanto sumergir tu cepillo dental húmedo en una cucharadita de sal marina y cepillarte como lo harías regularmente, o simplemente puedes enjuagarte la boca con una solución de media cucharadita de sal marina en 120 ml de agua tibia. Si eliges el segundo método, disuelve bien la sal y luego haz un buche y manténlo por unos 30 segundos. Esta mezcla ayuda a desinflamar las encías y a eliminar la bacteria de la boca. Y por supuesto, en ambos casos, asegúrate de escupir todo y no tragarte la sal. Ahora hablemos sobre el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es bien conocido como un blanqueador de dientes natural. Es lo suficientemente arenoso como para eliminar el sarro de tu boca y la placa, pero sin ser tan abrasivo que te vaya a dañar el esmalte dental. Además, el bicarbonato es altamente alcalino, por lo que contraataca los ácidos en la boca que causan la degeneración de los dientes, a la vez que mata bacterias, gérmenes y combate el mal aliento. Puedes mezclar bicarbonato de sodio con agua para hacer una especie de pasta y cepillarte con ello, o puedes mezclarlo con la sal para hacer tu propia pasta de dientes casera. Si no te sientes cómodo con abandonar por completo la pasta de dientes tradicional, al menos haz esto un par de veces a la semana y verás que te sienta muy pero muy bien, a la vez que te ayudará a proteger tu boca. Ah, y no, no hay efectos secundarios. Según el Dr. Paul Case del Instituto Nacional de Investigaciones Dentales, no los hay. Dice que, a través de los años que ha puesto en práctica esta técnica, nunca ha visto ningún caso problemático, así que por esa parte, puedes quedarte 100% tranquilo. Si el video te gustó, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos en tus redes sociales. Además, suscríbete al canal para que veas todo el contenido que subimos a diario. Con eso nos ayudas muchísimo. Nos vemos en el próximo video.